Vivir, la 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 la, voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 la, voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 la, a veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Para qué llorar, para qué si duele una pena se olvida Para qué sufrir, para qué si así es la vida Hay que vivir, la 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 la, voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 la, voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Para qué llorar, para qué si duele una pena se olvida Para qué sufrir, para qué si duele una pena se olvida La 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 la, voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar Voy a bailar, para qué llorar, para qué sufrir Empiezo a soñar, a reír Voy a bailar, voy a bailar Siempre baila y goza Que la vida es una sola Voy a bailar, voy a bailar Vivir, 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 siempre va a lo que no mire más Mi gente La vida es una Voy a bailar, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 Yo no nací pa' perder No No me aunis, mierda No me aunis, mierda